de la ciudad de Tamaulipas. Banda utiliza bebés de meses como escudo para saltar a cuentavientes. Buenos días de la Información Internacional. Amenaza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con cerrar actividades del gobierno para septiembre en caso de no obtener más recursos para su famoso muro. En los deportes, Sergio Pérez hace historia y logra el octavo podio de su carrera. Y Rafael Nadal también hace historia y sigue demostrando que es el rey de la arcilla al ganar el Abierto de Barcelona. Y una película en su fin de semana de estreno impone un nuevo récord. ¿De qué película estaré hablando? Se los platico en Imagen Espectáculos. Hola, Paco, amigos. Muy buenos días. ¿Qué tan felices fueron de niños? ¿Se atreverían a vivir su infancia una vez más? ¿Sabían que gracias a ese niño son el tipo de adulto que ven al espejo cada mañana? Hoy hablaremos de ello. Buenos días, científicos de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Experimentaron con el virus del Zika en ratones con tumores en el sistema nervioso central, lo que dio por resultado que en la mayoría de los casos disminuyera la afección. Esto se lo platicamos en las Buenas Noticias. Muy buenos días. Una semana de mucho calor, altas temperaturas y se aproxima un frente frío. ¿Sabe usted cuándo y dónde lloverá? En unos momentos más. 5 con 51. ¡Comenzamos! Lamentablemente, este tipo de imágenes se repiten todos los días en varias partes del país. Este enfrentamiento a balazos se registró en el fraccionamiento residencial campestre en Guanajuato entre al menos un hombre armado y varios policías. En el video se escuchan los disparos, mientras que varios agentes se cubren entre los automóviles. Como resultado del tiroteo, un policía ministerial perdió la vida y uno más resultó herido. ¡Papá, de la luz! ¡Ángel! ¡Ey! ¡Agárate por vida suya! ¡Ay, Dios! Pecho, tierra y con las manos en la cabeza. Así fue como estudiantes de la Universidad Veracruzana se pusieron a salvo tras registrarse un tiroteo afuera del plantel escolar. Hasta el momento se desconoce si hubo personas heridas o detenidas como resultado del enfrentamiento entre hombres armados y fuerzas del orden. Así tenemos a nuestros jóvenes entre balaceras, falta de oportunidad, desapariciones, disoluciones en ácido. Estamos disolviendo también el futuro de este país. Esto también ocurrió en Veracruz. Es el momento en que una joven es tomada del cabello por la espalda y llevada por la fuerza a una zona en donde no hay alumbrado. Ahí fue agredida sexualmente. Los hechos ocurrieron en la colonia López Mateos. Autoridades locales informaron que la mujer está internada en un hospital para recibir atención médica y psicológica. Oiga, parece que tenía unas gotas de... En Pamplona, España, fue un fin de semana de protestas en contra de los fallos de los jueces que no sentenciaron por violación a cinco hombres que atacaron sexualmente a una mujer en las fiestas de los Sanfermines. Miles de mujeres tomaron las calles y lamentaron que la justicia no sea pareja para todos. Mientras que el gobierno de Mariano Rajoy ha dicho que sigue revisando el fallo para decidir qué puede hacer. En el sur de Damasco, los combates entre tropas del gobierno sirio y del Estado Islámico son cada vez más cruentos. Se calcula que cerca de 150 personas han muerto en los últimos nueve días. Las tropas sirias tienen desde el aire el apoyo de aviones rusos. Y hablando de paisajes que resultan memorables y cambiándole, por supuesto, el rostro a la noticia, en el este de China, los cerca de 300 kilómetros cuadrados de flores silvestres son visitados por decenas de personas que aprovechan el feriado del Día del Trabajo para salir de la ciudad. Una vista espectacular. Regresamos a nuestra realidad y la violencia no para. Anoche, una nutrida balacera en la zona oriente de la Ciudad de México dejó un saldo de cuatro personas muertas en el enfrentamiento que ocurrió en calles de la colonia Ampliación, El Triunfo. Luego de registrarse una riña en el lugar fueron hallados más de 50 cartuchos percutidos. De acuerdo con testigos, los responsables fueron cuatro sujetos que escaparon en motocicletas. Nuestros rifados del día son dos hermanos quienes, a pesar de su corta edad, pelearon una de las batallas más difíciles de la vida. Uno de ellos logró vencer a la leucemia con la ayuda del otro. Aquí, un adelanto de su historia. Hola, soy Jesús. Tengo seis años. Enfermé a los seis años. No sé, mía. Pero tuve en el año pasado y hice un trampante de mera ósea. Mi hermanito fue mi llonador. Lo quiero mucho porque él también fue muy maliente. Me siento como de ello. Ya me hicimos la enfermedad. Muy buenos días y feliz lunes de Puente. Ya arrancamos Imagen Espectáculos con toda la información. Y ahora sí, un debate. A veces, hay cortes de pelo que no nos quedan o que no nos favorecen o nos hacen ver bien. Y bueno, esto le pasó a la cantante canadiense Alanis Morissette, cuyo nuevo corte de pelo algunos dicen que la hace parecer una abuela. El veredicto fue que el look que lució a través de Instagram no le favorece nada a sus 43 años su corte de pelo. La vejenta, así como el tipo de gafas que luce. Y esto no le gustó nada a sus fans, quienes luego, luego se impusieron a este nuevo look. Nosotros no tenemos uno porque estábamos revisando aquí los datos. Si no, me hace así. Bueno, buenos días, partner. Buenos días. Vamos a presentarles al equipo del Young Boys de Berna, Suiza. Se proclamó campeón después de 32 años de la Liga Suiza. Y vean nada más cómo se vistió Lucerna y el estadio para celebrarlo. Vaya que sí tenía que ser. ¿Y qué? ¿No vamos a pasar las otras bonitas imágenes de antes donde están con el fuego y todo bien violento? Ahorita lo van a prender. Ahorita lo van a prender. Bueno, pero así siempre es con el fútbol. Pero qué bonito. Se ve muy lindo. Se ve como lo de China que presentó hace rato, Paco. Pero están ahí con las famosas bufandas todos arriba. Ah, mira, ya está el cuello. Empezó, ya empezaron y lo que te decía. ¿Y qué cosa? Luego se quemó el estadio, ¿no? No, no es cierto. No es cierto. Es que de verdad qué violentos son. Ay, pero bueno. ¿Y qué tal? Feliz Día del Niño a todos ustedes y los que no vieron Infinity War, el fin de semana de Avengers, pues aquí se la presentamos en versión infantil. Cheque usted. ¿Qué tal? ¿A poco no les quedó mejor que la original? ¿Eh? Bienvenidos. Buen lunes a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y así es. Feliz Día del Niño a todos porque todos tenemos un niño dentro que nunca hay que dejar morir. El día viernes le preguntamos ¿hay posibilidad de que la reunión Corea del Norte y Corea del Sur logre que familias separadas desde 1953 se reencuentren? Le voy a presentar el resultado. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. 79% dijo que sí, 21% que no. Hoy nuevamente ya sabes, síganos en redes sociales, arroba imagen sea en Twitter e imagen noticias con Francisco sea en Facebook y dígame ¿qué afecta más a los niños? ¿La mala calidad educativa, la inseguridad o la violencia intrafamiliar? Nuestro hashtag es abre los ojos y participe porque vamos a estar muy al pendiente en nuestras redes sociales. Esta es la información, quédense con nosotros. Comenzamos. El 30 de abril de 1982, hace 36 años, se formó la banda Timbiriche. Inició como un grupo infantil y logró evolucionar con éxito hasta la etapa adulta. Es considerado uno de los grupos más importantes del pop latino de los años 80 y principios de los 90. La discografía del grupo está conformada por 12 discos de estudio lanzados entre 1982 y 1993, además de dos álbumes recopilatorios y tres discos grabados en vivo y seguro ha cantado más de una de sus canciones a todo pulmón. Muchos hemos corrido, volado y nos hemos acelerado con Timbiriche y muchos otros seguro han sentido que hacen uno mismo con su pareja. No lo puedes llegar a negar, tú y yo somos uno mismo. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco C. En las próximas dos horas toda la información de México y del mundo. Las balas vuelven a ser noticia, esto en Cuernavaca, Morelos. Una pelea en un bar en la plaza Río Marina terminó en balacera la madrugada del domingo. 12 personas resultaron heridas, una está grave, tres más están en observación. El resto ya fue dado de alta. De acuerdo con Alberto Capella, comisionado estatal de seguridad, ya fueron identificados los tres presuntos agresores, pero aún no hay detenidos. El nuevo horario de Tamaulipas, elementos del ejército realizaron un importante decomiso en cuatro momentos diferentes. Aseguraron 206 armas largas, una de ellas bañada en oro, 14 cortas, dos fusiles Barrett y una lanza cohetes, además de 5,468 cargadores y 185,939 cartuchos. Asimismo, 33 cohetes y 13 tubos de carga explosiva TNT como parte del operativo, cinco personas que estaban privadas de su libertad fueron rescatadas y tres sujetos fueron detenidos. Este es el grado de peligrosidad de la delincuencia organizada. Vean nada más, dos fusiles Barrett que son calibre 50, que son para tirar helicópteros. Estamos hablando de un arsenal, pero en serio. Ya se lo adelantaba también en la colonia López Mateos, en Veracruz, la Cámara de Seguridad de un Comercio captó el momento en que una joven es tomada del cabello por la espalda y llevada a la fuerza a una calle oscura en donde fue atacada sexualmente. El Instituto Municipal de la Mujer informó que la víctima fue llevada a un hospital para recibir atención médica y psicológica. Aquí acaba de suceder una agresión, creo que ya el video está viral, en donde agredieron a una muchacha que desgraciadamente hay consecuencias, pero esas consecuencias han sucedido anteriormente, o sea, siempre las ha habido y no hemos sido vistos, no hemos sido observados, además de que lo hemos estado externando. En el municipio de Tequila, en Jalisco, un juez liberó a un sujeto acusado de intoxicar y abusar sexualmente de una menor de edad. Esto tras argumentar que se violó el debido proceso durante su detención al no haberle leído sus derechos. Esta decisión causó gran indignación entre pobladores, quienes denunciaron que el presunto violador es hijo de un amigo cercano al juez y de políticos locales. Por ello, gracias al influyentismo de la familia, logró obtener su libertad. El sábado fue asesinada una mujer en la colonia Los Llanitos, en Tepic, Nayarit, cerca de las 5 de la mañana. Fue encontrado su cuerpo en la calle Adolfo López Mateos. Presentaba varias heridas por arma de fuego. La Fiscalía General del Estado inició una investigación para esclarecer los hechos. De abril fue considerado por el Centro Católico Multimedial como un mes negro y lleno de violencia. A través de su editorial, el organismo religioso lamentó la muerte de tres sacerdotes en menos de una semana por circunstancias violentas. Cinco sacerdotes han sido asesinados en el 2018 y van 24 en el sexenio. Detalló que México vive una de las peores crisis de seguridad de su historia. Y también sentenció que no solo están desapareciendo y matando a los jóvenes, sino que las dimensiones de esta barbarie alcanza todos los niveles de la sociedad y la iglesia. Mientras tanto, este domingo, durante la misa en la Basílica de Guadalupe, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, pidió a los católicos cobijar a los migrantes, sobre todo a quienes han salido de su país de origen por causa de la violencia. Asimismo, durante la homilía, recordó a los sacerdotes asesinados en las últimas semanas. Reúna en torno a ti, Padre de Misericordia, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en especial a nuestro hermano, el Padre Moisés Favila. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino. Y veamos con el Capi Alvores que él no le da el tiempo, porque si no, le daría la hora. Él le da el estado del tiempo. No le doy el clima, cariño. Muy buenos días, Paco. Qué gusto saludarte en esta mañana. Mañana de lunes le doy el tiempo. Seis de la mañana con cuatro minutos cuarenta y siete segundos. El día de ayer, lluvias, caseta, forestal, parres, en Tláhuac, Ciudad de México. La máxima temperatura, cuarenta grados en Arriega, Chiapas. Y la mínima, Temosa, Chichihuahua. Qué maravilla. Ya no es negativa, cinco punto cuatro. Vámonos al norte del país. Altas temperaturas y llegará un nuevo frente frío. Mañana, Tijuana con pronóstico de lluvia. Hoy, dieciocho grados, Vizcali, treinta y hermosillo. Esta zona con aire fresco por un nuevo tema frontal. Juárez, tres días de viento. Chihuahua, treinta y dos. Durango con ráfagas de viento, veintiocho, Torreón, treinta y seis. Zacatecas, veinticinco. San Luis, treinta. Monterrey con tormentas eléctricas. Máxima, veintiocho. El centro de la nación. Señoras y señores, sol, calor y altas temperaturas. Prolea y lluvia, Toluca, Cuernavaca, Ciudad de México, Puebla y Pachuca. Veintinueve en Querétaro, Acapulco, treinta y uno. Aguas y León, veintinueve a treinta grados. Morena, veintisiete. Vallarta, treinta. Colima con treinta y tres. En el Golfo de México. Condiciones muy agradables. Una semana muy tranquila para el Golfo. Matamoros, Tampico y Veracruz. Extraordinario. Alguna tormenta por la tarde aislada en Veracruz. Tuxtla Gutiérrez con tormentas tarde-noche, treinta y cinco. Campeche, treinta y tres. Vérida, treinta y cuatro. Cancún, veintinueve a treinta grados. Pronóstico extendido. Planeando la semana laboral. Nadie, solo aquí. Probabilidad de lluvia prácticamente todos los días con mucho calor. Máximas de veinticinco a veintiséis. Amigos en Guadalajara, muy buenos días. Treinta y dos, treinta y uno. ¿Cuándo puede llover? El jueves. Monterrey, Nuevo León. La Sultana del Norte. El día de hoy, con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas, veintiocho grados. Martes, miércoles, jueves, treinta y dos. Jueves y viernes, nuevamente con lluvia en Monterrey. Amigos en Toluca, muy buenos días. Toda la semana hay pronóstico de lluvia. Máximas de veintiuno a veintidós. La lluvia tarde-noche. Puebla. Qué chulo es Puebla. Qué linda. Tormentas eléctricas hoy tarde-noche. Más hacia la noche. Veinticuatro grados. Qué incremento de temperatura martes, miércoles y jueves. Veinticinco a veintisiete grados. Y vuelve a llover el viernes. Cerramos con Querétaro. El Gallo. Qué buen partido el día de ayer. Veintinueve a treinta grados. Y en Querétaro la noticia es martes, miércoles, jueves y viernes pronóstico de tormentas eléctricas. Tiene usted toda la semana laboral y por supuesto la información metropolitana con Francisco Sea. La Secretaría de Seguridad Pública detectó un grupo delictivo identificado como San Lorenzo dedicado al robo de cuentadientes en la zona sur y centro de la Ciudad de México. Podría estar relacionado con al menos tres asaltos en donde una mujer con un bebé de meses sirve de escudo para cometer los ilícitos. Para frenar los índices delictivos en la delegación Tláhuac, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reforzó la presencia de elementos en la zona. En las principales vialidades se implementaron varios retenes en donde también participan agentes de la Procuraduría Capitalina. Como resultado de los operativos que iniciaron el pasado 19 de abril principalmente en las colonias Tlaltenco, Del Mar y Zapotitla se han detenido cinco sujetos, tres de ellos acusados por robo y dos por portación de arma de fuego. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, inauguró el sábado un cuarto urbano y el comedor comunitario Espiga, Ciudad de México. Esto en la puerta 14 del autódromo hermano Rodríguez en la delegación Iztacalco. De acuerdo con el mandatario capitalino, este espacio permitirá el impulso de la producción local de alimentos, fomentará el comercio justo, la agricultura sostenible y las buenas prácticas agrícolas para beneficiar al medio ambiente. Durante la décima edición de la Feria de las Culturas Amigas que concluyó el día de ayer, miles de personas pudieron recorrer 86 países de los cinco continentes sin salir del Zócalo Capitalino. Vieron de cerca sus artesanías, fotos de paisajes, comida tradicional y otras exóticas, así como bebidas de todo tipo. Se calcula que durante las dos semanas que estuvo colocada la feria se dieron cita cuatro millones de personas entre turistas nacionales y extranjeros. Miquel Arreola, candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó el festejo del Día del Niño en el lienzo charro La Tapatía, en donde aprovechó el espectáculo de lucha libre para hacer una analogía. Dijo que en la ciudad existen muchos rudos que han pegado en el bolsillo de la gente, por lo que ya es tiempo de generar personas en el bando técnico. Asimismo, aseguró que el tema principal de su campaña es la familia, por lo que en caso de ganar las elecciones creará la Secretaría de la Familia, la cual se concentrará en el desarrollo pleno de la niñez. Alejandra Barral, es candidata de la coalición por la sed DMX al frente, afirmó que no se puede gobernar con resentimiento y enojo. Dijo que ese es precisamente el rostro de Morena y así no se saca adelante a la ciudad. Al encabezar el arranque de campaña de Nora Arias, candidata para la alcaldía en Gustavo Amadero y de diputados locales y federales por esa demarcación, Barral le señaló que se necesita recuperar la paz, el orden y la seguridad en las calles de la capital. Mientras tanto, la candidata a la jefatura de gobierno del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, realizó un recorrido por las delegaciones Tláhuac y Xochimilco. A través de su cuenta de Twitter, destacó el inicio de la campaña de Alejandro Durán como candidato alcalde por Tláhuac. Durante el evento, dijo que los candidatos del Partido Verde, más que buscar el poder, siempre trabajan por la gente. Purificación Carpintero, abanderada de Nueva Alianza, estuvo la delegación Benito Juárez, acompañando a Noé Hernández, candidato alcalde en su arranque de campaña. Dijo que juntos mejorarán esa demarcación. Durante el evento, señaló que es urgente solucionar el caos en el que está sumida la Ciudad de México y para ello es necesario dar un giro de 180 grados a las políticas públicas. Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que de llegar a la Jefatura de Gobierno, revisará el contrato del Centro de Transferencia Modal en Constitución de 1917, debido a que su plataforma está en contra de la privatización del espacio público. Durante el arranque de campaña, declara abrugada candidata a la Alcaldía de Iztapalapa por esta coalición. Claudia Sheinbaum se comprometió a crear un verdadero programa de reconstrucción para los damnificados de la demarcación, además de crear un cable bus que conecte la Sierra de Santa Catarina con la zona de Constitución de 1917 y Santa Marta a Catitla. La candidata independiente, Lorena Osornio, dijo que es mentira que los aspirantes sin partido pretendan robar un voto. Señaló que están en la contienda porque quieren cambiar la forma de gobernar la Ciudad de México. Entrevistada al llegar a la Biblioteca Vasconcelos para celebrar el Día del Niño, consideró importante que se dé una oportunidad a los candidatos independientes pues no la han tenido nada fácil. Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, propuso impulsar los mercados públicos como centros de abasto comunitario para combatir la especulación en los precios de los alimentos. En el monumento a Francisco Villa del Parque de los Venados, Rascón encabezó el inicio de campaña de sus compañeros de partido, aspirantes a diversas alcaldías y sentenció que ante una política de sordos e insultos, él propone una ciudad de diálogo y entendimiento. Este domingo, 3,128 candidatos iniciaron campaña para contener por alcaldías diputaciones locales y concejales en todo México. Y es que en los comicios del próximo 1 de julio, además de elegir al próximo presidente del país, los habitantes de la Ciudad de México van a elegir al jefe de gobierno, a 66 diputados locales y a 16 alcaldes y sus 10 respectivos concejales cada uno. Cabe recordar que esta será la primera ocasión que se va a contender por estos cargos tras la desaparición de las jefaturas delegacionales y la creación de alcaldías con las que nace la figura de concejal de ayuntamiento. Y ahora tocó el turno a los habitantes de la delegación Miguel Hidalgo para que escribieran una carta a quienes buscan gobernar la demarcación a través de las cámaras de imagen de televisión. Polanco, San Miguel Chapultepec, La Tlaxpana, Ansures, Tacubaya y Observatorio son algunas de las colonias de la delegación Miguel Hidalgo. Esta futura alcaldía está ubicada en la zona norponiente de la Ciudad de México. Cuenta con 364 mil 439 habitantes. Esta es la carta para el futuro alcalde de esta demarcación. Que no sean mentirosos porque si de plano ni ellos mismos se la creen. Creen que han jugado con nosotros, con nuestro pueblo y pues la verdad las cosas están muy mal. Sí hay cosas bien pero nuestro país está muy mal y el pueblo está harto, fastidiado y ahorita con todas las cosas que ha habido muy mal. O sea, que sean congruentes con lo que dicen, con lo que hacen y que no jueguen con nosotros. A nuestros políticos que no fueran corruptos ¿verdad? Es todo. Que compartieran las ganancias con el pueblo. La delegación Miguel Hidalgo está llena de desigualdad. Por una parte calles y avenidas lujosas con tiendas de prestigio a unos metros grafitis, basura e incluso la ciclopista luce abandonada llena de obstáculos para quienes intentan transitar. ¿Qué te hace falta como ciudadana? Pues democracia, igualdad, participación de las personas que a veces llegan a quedarse calladas. Pues prácticamente eso, que nos den también a nosotros como jóvenes el apoyo que necesitamos para salir adelante. ¿Qué le pedirías? Seguridad. Creo que vivimos en una ciudad muy insegura, entonces definitivamente pediría que hubiera más seguridad en la calle y poder caminar sin tener miedo de que algo te vaya a pasar en cualquier momento. Los candidatos para la alcaldía Miguel Hidalgo son por Morena Víctor Hugo Romo, quien ya ocupó este cargo en la misma demarcación formando parte del PRD del año 2012 al 2015 por la coalición por la Ciudad de México al frente Margarita Martínez por el PRI Pablo Orozco. Si esta cámara fuera su futuro alcalde, ¿qué le pediría? ¿Qué le hace falta como ciudadana? Que fuera transparente como la cámara. Realizador Cuauhtémoc Lira para Imagen Efren Arguelles. Muy buenos días, ahí está mi partner en todo el esplendor. Vámonos mi partner porque la Fórmula 1 estuvo excelente y tras el gran premio de Azerbaiyán bastante accidentado donde 10 pilotos quedaron fuera el mexicano. Sergio Pérez conquistó el octavo podio de su carrera al terminar en el tercer lugar y supera a Pedro Rodríguez a uno de los legendarios estaban empatados con 7 podiums ahora Checo tiene 8 la carrera la ganó el británico de la escudería Mercedes Lewis Hamilton hubo muchos choques Sebastián Ocón su compañero salió de la competencia y cuando estaba por llevarse el gran premio los Red Bull también chocaron Riquiardo contra Verstappen en fin ahí está el momento de la llegada a Hamilton y ahí está el coche de Ford Cindy el rosa de la escudería de Checo Pérez la verdad es que fue extraordinaria la sorpresa fue el piloto de Monte Carlo Charly de Clare que obtuvo sus primeros puntos en la máxima categoría el que tenía en el sexto lugar pero Checo ahí está la bandera de México Checo felicidades eres un grande del automovilismo pues sí después de 10 coches que se van pero bueno Rafael Nadal continuó con su dominio sobre Arcilla al derrotar este domingo 6-2 y 6-1 al griego de 19 añitos Estefanos Chichipas y conseguir su título número 11 en Barcelona Nadal quien la semana pasada también llegó a 11 cetros en el Masters 1000 de Monte Carlo también sumó su triunfo 19 consecutivos sobre tierra batida el número 1 del mundo alargó su récord a 46 sets seguidos sin perder sobre Arcilla tiene que no perdía desde cuartos de final de Roma del año pasado contra Tim en dos sets el Mallorquín quien llegó a 400 partidos ganados sobre Arcilla en las semifinales del sábado necesitaba del triunfo en Barcelona para mantenerse en la cima del ranking mundial y ya está junto a otros 3-4 tenistas que tienen más de 400 partidos ganados en tierra batida bien vámonos ahora a la NBA porque bueno el rey es el rey los caballeros de Kibla tuvieron su pase a las semifinales de la conferencia este después de derrotar en el juego número 7 nunca ha perdido Lebron James en el juego número 7 105 a 101 a los países de Indiana Lebron James anotó 45 puntos y se convirtió en el primer jugador en la historia que logra más de 40 unidades en dos juegos definitivos también consiguió por lo menos 20 puntos en todos los juegos de la serie su rival serán los Raptors de Toronto y por otra parte en el juego número 1 de las semifinales ya de la conferencia oeste los Rockets de Houston tomaron ventaja al derrotar 110-96 al Jazz de Utah James Harden sigue demostrando que podría ser el MVP de la temporada al anotar 41 puntos repartir 7 asistencias y bajar 8 rebotes el novato sensación Donovan Mitchell no tuvo su mejor partido solo registró 21 puntos 3 rebotes y 5 asistencias pero son los favoritos y seguimos con puro campeón Barcelona derrotó 4 a 2 al Deportivo La Coruña y es el campeón de la Liga Española es el título número 25 de la historia del club laugrana y también el octavo doblete después de que el pasado 21 de abril ganara la Copa de Rey frente al Sevilla el Barça ha conquistado la Liga con 4 jornadas de anticipación y después de no haber perdido ninguno de los 34 partidos disputados hasta ahora también es el último campeonato de Andrés Iniesta con la playera catalana ya que partirá a China al terminar el torneo y bueno el argentino Lionel Messi anotó un hat-trick y llegó a 32 goles en la temporada por lo que supera por uno a Mohamed Salah en la lucha por la bota de oro ahí lo tenemos el faraón vamos a hacer una pausa más adelante con los deportes regresaremos rápido con nuestra querida amiga Pau Barqueda Internacionales así es chicos buen día y listos con la información internacional pues un grupo de integrantes de la caravana de migrantes que llegó el fin de semana a Tijuana cruzaron ya este paso fronterizo hacia Estados Unidos para solicitar asilo político bajo el argumento de que su vida corre peligro en sus países de origen los migrantes se entregaron a las autoridades estadounidenses con la esperanza de que su solicitud pueda ser aceptada ahora en territorio mexicano pues todavía se mantienen cerca de 400 migrantes por lo menos que aún no deciden su futuro yo me voy a entregar con mis tres niños y el proceso como nos explicaron ellos que nos van a meter a una hielera que nos van a pueda que nos separen de nuestros hijos eso es lo que nos da miedo y si no quisiéramos pasar por eso pero para regresar a mi país a que me maten prefiero aguantarme ese sacrificio ahora horas antes de que se diera el cruce de este grupo de migrantes que acabamos de ver el presidente Donald Trump reiteró su amenaza de cerrar el gobierno para septiembre esto en caso de que no le autoricen más recursos para su muro fronterizo en un mitin celebrado en Michigan Trump afirmó de nueva cuenta que las leyes migratorias de su país son inservibles y que requieren del muro para darle a su país fronteras seguras pero debemos de tener fronteras y debemos tenerlas primero necesitamos seguridad necesitamos el muro vamos a tenerlo todo y de nuevo ese muro ha comenzado obtuvimos mil seiscientos millones regresamos nuevamente en septiembre veintiocho y si no tenemos seguridad en la frontera no tendremos otra opción cerraremos el país porque necesitamos seguridad en la frontera ahora mientras Trump arengaba a sus seguidores en Michigan en Washington se celebraba ya la tradicional cena de los corresponsales de la Casa Blanca que de nuevo fue boicoteada por el presidente en su mensaje la presidenta de la asociación de corresponsales de la Casa Blanca Margaret Taleb lamentó que sea el mismo presidente quien encabece una campaña en contra de la libertad de expresión las noticias reales a veces son alegres a veces graciosas y conmovedoras y a menudo son desgarradoras críticas o te hacen enojar pero rechazamos los esfuerzos de cualquiera especialmente de nuestros líderes electos para pintar el periodismo como algo no estadounidense para socavar la confianza entre el periodista y el lector o para arrojar dudas sobre la relevancia de los hechos y la verdad en la era moderna un ataque contra cualquier periodista es un ataque contra todos nosotros y como siempre sucede en este tipo de eventos los corresponsales invitan a un comediante para que hable sobre los hombres del poder y en especial por supuesto del presidente en esta ocasión fue la comediante Michelle Wolf o Michael Wolf la que arremetió en contra de Trump y puso especial interés en el escándalo por el encuentro sexual con Stormy Daniels buenas noches buenas noches aquí estamos en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca como una estrella porno cuando dice que está a punto de tener sexo con un Trump terminemos con esto y lo sé por mucho que algunos de ustedes quieran es 2018 y soy una mujer así que no pueden callarme a menos que usted Michael Cohen me envíe 130 mil dólares Michael puede encontrarme en Venmo bajo mi nombre de estrella porno Reince Priebus ahora Donald Trump claro que ya respondió y de inmediato lo hizo desde su cuenta de Twitter en un inesperado toro de moderación el presidente afirmó que su mítin en Michigan estuvo mucho mejor que lo sucedido en Washington escribió mientras que Washington Michigan fue un gran éxito Washington D.C. simplemente no funcionó todo el mundo está hablando del hecho de que la cena de corresponsales de la Casa Blanca fue un fracaso grande y aburrido el llamado comediante realmente bombardeó así lo escribió Trump y ahora sí nos vamos a los espectáculos con Sofía Rivera Torres Gracias Pau y buenos días amigos, amigas feliz lunes de puente y les mando pura buena vibra para arrancar esta semana con toda la actitud y bueno les tenemos un primer bloque lleno de cine era previsible o no Avengers Infinity War la cinta que une a la mayoría de los superhéroes de los cómics Marvel consiguió este fin de semana el mejor estreno en la historia de Estados Unidos recaudó nada más y nada menos que 250 millones de dólares en su fin de semana de estreno la película que se proyectó en 4474 salas podría convertirse en el estreno más taquillero de la historia de Estados Unidos si se confirman las estimaciones Avengers Infinity War superaría a Star Wars The Force Awakens que se estrenó en el 2015 y que hasta ahora poseía el récord con 247 millones de dólares y para seguir con el tema del cine les cuento que Annabelle la muñeca de porcelana que aterrorizó a muchos estará de regreso y promete poner los pelos de punta los estudios Warner Bros anunciaron que la tercera película de Annabelle se estrenará el 3 de julio del 2019 esta tercera entrega será dirigida por Gary Doberman escritor de los dos primeros guiones lo que significa que será su debut sentado en la silla con el Megafon y como siempre los espero en mis redes sociales búsquenme en Instagram y Facebook me encuentran como Sofía Rivera Torres y hablando de redes porque no nos vamos al otro lado del foro con Marlene Stahl muchas gracias Sof y gracias también a ustedes que nos siguen a través de redes sociales y participan en nuestra pregunta del día que afecta más a los niños le voy a presentar el resultado hasta este momento vamos a ver que dicen las redes sociales el 5% opina que la mala calidad educativa el 20% la inseguridad y 75% la violencia intrafamiliar les recuerdo nuestro hashtag abre los ojos y les quiero compartir tweets vamos a ver que nos ha dicho nuestro auditorio en lo que ha pasado de este tipo del noticiario veamos Diana Díaz dice la violencia intrafamiliar porque de ahí se generan las actitudes de los niños gracias Diana así es en casa es donde se aprende lo más importante dice ¿por qué no te mueres? ¿por qué no queremos? ¿cómo estás? dice los tres puntos afectan a los niños es preciso cuidar los tres aspectos para educar buenos ciudadanos y no dejarlos caer en las manos de las drogas y del crimen así es muchas gracias por este comentario y tenemos el tercer tweet que le compartimos en este momento Tere dice definitivamente la inseguridad ahora ya no pueden moverse libremente o jugar en la calle sin temor a que los agredan o secuestren esa es otra yo recuerdo que me contaban mis papás que en sus épocas se la vivían en la calle y no pasaba nada y ahora es casi prácticamente imposible que anden los niños solos en la calle vamos a hacer una pequeña pausa recuerde que tenemos mucha información para usted así que no se muevan regresamos rapidísimo ¡Suscríbete! 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 Cifras preocupantes durante la última década aumentaron 193.5% los asesinatos en contra de jóvenes entre 15 y 24 años de edad según datos del Inegi de 2007 al 2016 46.754 jóvenes fueron asesinados de forma violenta los estados con más homicidios Chihuahua con 13.552 el Estado de México con 10.957 y Guerrero con 8.638 en el 2016 Veracruz fue el escenario de un nuevo caso de violencia en contra de jóvenes el lugar Tierra Blanca La mañana del 11 de enero de 2016 Bernardo Benítez de 25 años José Benítez de 24 Mario Arturo Orozco de 27 Alfredo González de 25 y Susana Tapia de 16 todos originarios del municipio de Playa Vicente en Veracruz regresaban a casa luego de pasar un fin de semana en el puerto a la altura del municipio de Tierra Blanca fueron detenidos por policías estatales sin mediar explicación los uniformados se los llevan y los entregan al cártel Jalisco Nueva Generación los padres de los cinco jóvenes denuncian la desaparición de sus hijos y señalan a policías como responsables el 14 de enero son capturados cuatro agentes que aceptan haber detenido a los jóvenes pero aclaran que no saben nada de su paradero en marzo de ese año hay más detenciones y se sabe que los jóvenes se les hicieron sospechosos debido a que estaban fortachones y venían en un automóvil con placas foráneas lo que fue suficiente para entregarlos al narco semanas después se informa que los cinco desaparecidos fueron llevados al rancho El Limonero en el municipio de Tlalixcoyan en donde fueron victimados un total de 21 personas ocho policías y 13 presuntos narcotraficantes se encuentran detenidos por el caso y en espera de sentencia los cuerpos de los cinco jóvenes nunca fueron encontrados solo se localizaron restos de dos de ellos lo que permitió su identificación con información de Humberto Tapia Imagen La desocupación laboral o mejor dicho el desempleo en marzo de este año fue de 3.2% de la población económicamente activa desde hace 12 años no se tenía un nivel así de bajo cuando en mayo del 2006 se ubicó en 3.15% de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cabe mencionar que la desocupación se considera a la población que se encuentra sin trabajar pero que está buscando empleo o sea tienen ganas de trabajar pero no lo han encontrado es importante recordar que las instituciones bancarias perdónenme suspenderán operaciones al público el día de mañana como parte de la conmemoración del día del trabajo no obstante que es un día festivo los bancos que tienen servicio dentro de almacenes comerciales y supermercados si van a dar servicio en los horarios tradicionales además los 365 días del año están disponibles los servicios por banca telefónica e internet así como una red de 49 mil cajeros en toda la república ¿qué le parece si ahora vamos a los dineros? en Asia cerraron con resultados positivos Tokio más 0.66% Hong Kong gana 1.74% en Europa Londres sube 0.21% París avanza 0.11% Frankfurt más 0.22% Madrid sube 0.37% América habría de la siguiente manera el Dow Jones 24 mil 311 puntos el Nasdaq 7 mil 119 la bolsa mexicana 48 mil 284 las monedas el dólar se compra 18 pesos con 10 centavos y se vende 18 pesos con 90 centavos el euro se compra 22 pesos con 90 centavos y se vende 24 pesos con 5 centavos petróleo el West Texas 67.42 dólares por barril el Brent del Mar del Norte 73.80 dólares por barril la mezcla mexicana 60.89 dólares por barril camarón crustáceo decápodo macruro de 3 a 4 centímetros de largo parecido a una gamba diminuta de color pardusco y comestible trabajo eventual de poca remuneración persona que tiene la piel enrojecida por haber estado mucho tiempo expuesta al sol el 30 de abril de 1863 hace 155 años tuvo lugar la batalla de camarón fue un conflicto armado entre la legión extranjera francesa y el ejército mexicano cerca de la localidad de camarón de tejeda en veracruz es una de las páginas más gloriosas de la historia militar francesa ya que aquel día se enfrentaron solo 60 legionarios a un ejército de 2000 soldados mexicanos el dato curioso se dice que Francia en honor a aquellos soldados caídos nombró Camerún al país africano que logró su independencia del país galo en 1960 Camerún llamando al río Galaxia llamando al río Galaxia buenos días antes de entrar con la información deportiva también es de deportes pero el capi le mandamos un saludo a Marlene la esposa del capi albores la verdad oye y tu un torneo excelente el torneo de imagen de Puebla vector Puebla vector Puebla el torneo de imagen de casa y pero compitieron 10 mujeres contra 90 hombres y se coló la final queda en primer lugar ¿en serio? queda en primer lugar pero en el desempate o sea queda empatada en primer lugar pero en el desempate pues ya queda en segundo pero no se coló llegó perfectamente pero es buenísimo ella también en el club de Punta Peca ha ganado es muy buena ella sí sabe de golf sí y también ya que hablas de eso también felicidades al camarón que lo hizo muy bien ganó el web punto com el torneo web punto com primero el camarón es un jugador de golf mexicano muy bueno ah felicidades muy bueno y que ya lo vamos a estar viendo en el PG ah muy bien el PG tour ya calificó por el PG eso demuestra que el capi albor es buen maestro es buen maestro malo malo para para jugar él pero es buen maestro sí Marlene lo hace muy muy maravillosamente la señora Marlene es corto bueno saludos a Marlene saludos Marlene y lo que era el estaba toda la mesa puesta para que los Leones Negros regresaran a la primera división y el gozo se fue al pozo aquí nos vamos a las acciones pase largo Leonardo Ramos el Hobbit la baja Bermúdez anota el 34 ya ganaba el equipo de cafetaleros de visitante un gol por cero y les decía los Leones Negros mal después aquí en la salida mal centro de Daniel Amador remate de Fren Mendoza al 38 estaban emparejando los cartones y los Leones Negros necesitaban sacar la victoria ahí estaba el momento de Fren Mendoza 38 2 por 1 tiro desde fuera del área golazo de Jesús Bax al 42 y todo estaba listo ya estaban los Leones Negros para ir a la gran final y estar por lo menos en primera y al centro del Hobbit remate de Luis Donaldo Hernández al 61 Tapachula Cantón porque en el global quedaron 3 por 2 en este empate 2 a 2 así es que esta final que van a jugar contra pues ya no sé para qué va a haber una final contra Lebriges porque ya definitivamente no puede subir Leones Negros pues Cantón de Cantones nada más tal vez sí pero la verdad es que a mí se me hace muy injusto en fin ya lo hemos platicado pero este tema de que no haya pero es que no haya que se te hace injusto no haya pues que no haya un ascenso para alguien que no le llame en Liga de Ascenso o sea si certifican están dos equipos que no están certificados para disputar esa final bueno o sea que la gane quien quiera que la gane no va a haber ascenso no va a haber ascenso no le digan Liga de Ascenso si ustedes mismos están poniendo las reglas para frenar porque también piensen en la afición no nada más en los equipos y la Federación Mexicana de Fútbol debería de ayudar pero el tema es que ahora como no llegó Leones Negros si los Leones de los Lobos no pagan los 120 millones de pesos se va a jugar con 17 equipos en el próximo torneo de la Liga MX no va a haber otro se va a jugar con 17 equipos pero en dos años van a ser 20 si pero exacto va a partir todo el equipo va a hacer una jornada exactamente cada uno exacto empezamos con este tema de bueno yo que te digo la verdad es que bueno vamos con un bonito partido en el que tienes unas experiencias maravillosas Pumas contra Querétaro y tenemos a los 12 chicos saludándose pase filtrado que porta Irán Mier y en el rebote Matías Alustiza que es un jugador a soptira y consigue el gol al minuto 15 muy temprano en el partido ya lo ganaban los Pumas pase de San Beso para Erwin Trejo y este la bombea por encima del portero al 76 que extrañamente si este portero estuvo bien ayer es que a mi no se me hace tan bueno la verdad no pero ayer lo hizo bastante bien ayer sacó una bueno Volpi sacó otro también ah Volpi es un dios pero se comió el primero se comió el primero se comió el primero que también cada partido se está comiendo algo y no vimos el penalti bonito no vimos el penalti no lo metimos por vergüenza una y por tiempo la otra entonces sigamos adelante sigamos adelante entonces vámonos porque están los 5 mejores goles de la jornada 17 la última jornada del fútbol mexicano nos vamos con la número 5 tiro de Adrián Aldrete al poste del portero en el triunfo de Cruz Azul en el Veracruz un partido que no tenía nada que ver aquí está gran tiro de Adrián Aldrete para que esté en el top 5 se ve muy bonito como tiene la pleca nos alcanzó el gol a ver si mira que bonito mira que lindo guayísimo y ahora vamos gran jugada individual de quien de mi bomboro guiñac guiñac que recorta dos veces al defensa y vence a Hugo González el que tal el defensa ahorita está con el traumatólogo si buscando la cintura y le debe haber quebrado la cadera si en el volcán buscando la cintura uno, dos, tres adiós chaparrito y en medio de las piernas vean esta jugada Ponce Barraganas en la pantalla y Carlos González define raso para este empate Morelia con la Tranecaxa y bueno el Tranecaxa se quedó sin liguilla bonito gol bonita pantalla pero sin liguilla y el lugar número dos Ener Valencia para que sus dueñas este para mi póngoro que toca de primera para el ecuatoriano Valencia y define de forma excelsa excelente maravilloso en fuera de lugar achíquele achíquele que a ti te es malo ay no pues también la defensa o sea bueno fuera de lugar mira lo que estaba de la pena es el pancito de ahí y luego bueno pase San Beso para el Vintrejo lo que decía Paco este la bombea tómala tómala golazo y ahí si ese si lo quiso meter ahí ay ya cálmate me llego los jugadores no ni siquiera lo conozco soy amigui amigui nunca lo he saludado una sola vez pero si lo quiso meter ahí pues que mala persona eres digo siendo que le vas a ese equipo oye y con este empate con este empate obviamente Pumas llega contra la América contra la América pero además de hacer todo para que no llegara contra la Monterrey no sé por qué porque la verdad creo que está lo mismo pues te voy a decir una cosa hicieron casi todo para casi quedar afuera porque estuvieron a punto te digo que no le echan ganitas y mando saludos por supuesto a Renato Sal que sufrió ayer como un condenado a muerte que se mordía la gorra el pobre Renato bueno y aquí tenemos los resultados de la jornada 17 Morelia empata con el Necaxa Necaxa que ya no entra a la fiesta grande Tijuana le gana al Toluca extrañamente en un raro resultado Lobos Guap pierde en el derbi de Puebla contra mi pueblo Tigres y Monterrey empatan a dos Pachuca y Atlas con un empate de Roscas América le gana a Santos que se viene desinflando poco a poco aunque Janice es el líder de coleo Chivas pierde dos a digo cero dos contra la fiera no sé por qué Chivas sigue metiendo bueno siguió metiendo a Chavitos y hizo unas cosas rarísimas Pumas y Querétaro ya lo veíamos empate a uno Veracruz pierde con el Cruz Azul uno dos vamos a ver como que va la liguilla vamos a ver vamos a ver la fiesta hay buenos partidos la verdad Toluca contra Morelia a pesar de que el Monterrey cuidado con Morelia con Ruiz Díaz sí Ruiz Díaz la verdad América contra Pumas este es el clásico que se va a dar en la liguilla también va a estar jugando Monterrey contra Tijuana buen partido buenos partidos y Santos estará jugando contra los Tigres y ese va a ser también un buen partido también eso vamos a ver bomboro guiñatilla campeón la quiniela la quiniela pues vamos a la quiniela quién me va a beber ay Dios no ahí sí no tengo idea a ver yo yo empate yo dije yo un punto yo dije empate tú dos puntos yo dos puntos oye no empatamos tú y yo sí creo que sí al final entonces ustedes pagan no que te empagas nos empataron ah no gané otra vez ¿cómo? papá a ver quién hizo esa suma de punto por punto partido por partido no 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 si no vamos a bloquear la escalera por trapuchino nadie me paga a ver estábamos también Daniel Asti me debe oye estábamos a un punto la semana pasada ella hizo uno y le hice dos ¿no? sí aquí perdóname la primera vez que les gano perdóname pero esto tiene que ser partido por partido punto por punto partido por partido una cosa es perder punto por punto partido por partido voy a bloquear la escalera sí vamos por punto partido vamos a hacer un plantón oye ¿quién sumó? mucho sumé qué bárbaro se nota no por eso hay que acuérdate acuérdate de una jornada que yo sumé tres vamos a espectáculos porque no estamos contentos con esto por eso la semana pasada nada más me llevaba sumas como Javier Duarte tú no 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 me perro confundes dos para ti uno para mí pues no vamos con Sofía ojalá si tuviera yo tanto Elvita ya que te paguen me invitas a desayunar ya que siempre es la que gana sí me gusta mujer bueno y entremos de lleno entonces a esta segunda sección les cuento ahora que el documental Katy Perry Part of Me que muestra la historia de la carrera profesional de la cantante y además el difícil camino que recorrió para convertirse en una auténtica estrella se estrenará mañana en televisión de acuerdo con un comunicado es un recorrido que abarca testimonios de la cantante sobre su niñez religiosa su lucha para construir una carrera exitosa y todas las dificultades a las que se ha enfrentado a lo largo de la carrera con la producción de Cutforth y Jane Lipsitz la película fue publicada en el 2012 como parte de un trabajo autobiográfico de Katy Perry y desde entonces ha recibido el reconocimiento de sus millones de seguidores alrededor del mundo pero ahora se estrena en televisión y el nuevo spot de Han Solo para la televisión es el último de toda la campaña promocional que rodea a la película que se estrenará en cines el 25 de mayo los 30 segundos del material muestran la vida criminal del nuevo Han Solo interpretado por Alden Ehrenreich el nuevo piloto espacial está despertando controversia entre los fans de la serie ya que muchos creen que Ehrenreich no está capacitado para llenar el hueco dejado por el carismático Harrison Ford en este nuevo tráiler aparecen nuevas imágenes que muestran a un Han Solo cada vez más reconocible y junto a su inseparable compañero Chewbac y tras ser sentenciado el jueves pasado por tres cargos de abuso sexual el actor Bill Cosby comenzó a vivir como un reo luego de que el juez le dictara arresto domiciliario en la misma mansión de un suburbio de Filadelfia donde según el jurado drogó y manoció a la responsable del baloncesto femenino en la universidad de Temple el actor y comediante deberá aportar además una tobillera de rastreo satelital para que las autoridades puedan monitorear que está cumpliendo la sanción y bueno como siempre los espero en mis redes búsquenme en Instagram y Facebook me encuentran como Sofía Rivera Torres por ahí los esperamos vamos ahora al otro lado del foro con Paco Sea Emma Morosini es una italiana de 94 años que desde Monterrey Nuevo León camina con la intención de llegar a la basílica de Guadalupe en la ciudad de México es conocida como la abuelita peregrina el papa Francisco la nombró embajadora mundial de la paz ella actualmente se encuentra cruzando el estado de San Luis Potos la llaman la abuelita peregrina es de Italia y tiene 94 años hoy se encuentra recorriendo a pie más de 900 kilómetros desde la norteña ciudad de Monterrey hacia la basílica de la ciudad de México para Emma Morosina la edad no es un obstáculo ha peregrinado en Francia España Portugal Israel Brasil y recientemente en Argentina su viaje está programado para realizarse en 26 días y cada jornada camina a paso constante durante 5 horas la abuelita peregrina es escoltada por la policía federal y una ambulancia en su camino se ha encontrado con la hospitalidad de la población mexicana me saludan me portan comida me dan agua y aunque a tardes un lobo aunque sea malo a me va bien todo porque son una peregrina no no una principisa o una turista pues es admirable su fortaleza su edad me sorprende su edad y que venga de tan lejos la abuelita peregrina dedica su oración y peregrinación por México a las nuevas generaciones mi intención principal para el joven para la juventud de hoy que ocurre mucho perigo si son muchas tentaciones tiene toda la razón debemos de ser un poquito más conscientes de todo lo que está pasando Emma Morosina fue nombrada desde el Vaticano como embajadora mundial de la paz ella recuerda con alegría su encuentro con el Papa Francisco el Papa me llamó campeona si como dijo a Patricio campeona pues me abrazó y me dio un beso grande y que no pensaba es una emoción feliz grande el próximo primero de mayo la abuelita peregrina se encontrará con la guadalupana a quien le pedirá por la paz mundial para imagen Omar Hernández y hoy celebramos el día del niño es por eso que lo invito a que participe con nosotros y nos diga que cree usted que afecte más a los niños vamos a presentarle el resultado hasta este momento mala calidad educativa opina el 15% inseguridad opina el 18% y la violencia intrafamiliar el 67% le recuerdo nuevamente nuestro hashtag es abre los ojos utilícelo para participar con nosotros en lo que hacemos una pequeña pausa comercial y regresamos aún con más información no le cambien señoras señores ¿cómo están ustedes? muy pero muy muy buenos días gracias por seguir con nosotros por supuesto le tenemos una hora más de información son las 7 de la mañana con 2 minutos y por supuesto vinculan a proceso a presunto asesino del periodista Javier Valdés en Sinaloa y en esta segunda hora de información internacional el líder de Corea del Norte Kim Jong-un ofreció transparencia total en la desmantelación de su centro de armas nucleares por lo que va a invitar a expertos internacionales para constatarlo muy buenos días en los deportes Guillermo Ochoa se viste de héroe y sigue en busca del título en Bélgica y Samantha Abricio y Pedro Rangel logran el campeonato en sus respectivas ligas de voleibol y cómo se vivieron los premios platino este fin de semana Salvador Franco nos tendrá todos los detalles no se lo pierdan en Imagen Espectaculos conmigo muy buenos días las primeras experiencias de la infancia serán determinantes para definir el tipo de actitud que tendremos al afrontar los problemas de adulto y en un momento más hablaremos al respecto científicos brasileños descubrieron que la aplicación controlada de virus de Zika en ratones afectados con tumores en el sistema nervioso central dio como resultado la disminución de ese padecimiento en la mayoría de los casos se lo platicamos en las buenas noticias muy buenos días una semana con altas temperaturas mucho sol pronóstico de lluvia lo diremos cuando donde y como 7 de la mañana con un minuto continuamos el 30 de abril de 1982 hace 36 años se formó la banda Timbiriche inició como un grupo infantil y logró evolucionar con éxito hasta la etapa adulta es considerado uno de los grupos más importantes del pop latino de los años 80 y principios de los 90 la discografía del grupo está conformada por 12 discos de estudio lanzados entre 1982 y 1993 además de dos álbumes recopilatorios y tres discos grabados en vivo y seguro ha cantado más de una de sus canciones a todo pulmón muchos hemos corrido volado y nos hemos acelerado con Timbiriche y muchos otros seguro han sentido que hacen uno mismo con su pareja no lo puedes llegar a negar tú y yo somos uno mismo oh nadie así te conoce desplante de mí Heriberto Aene alias el Koala presunto asesino del periodista Javier Valdés fue vinculado a proceso luego de que se le encontraron datos suficientes para que sea procesado ya se estableció un plazo de tres meses para que las autoridades demuestren su culpabilidad o la defensa tenga pruebas que establezcan lo contrario Heriberto fue detenido el 23 de abril en la ciudad de Tijuana y posteriormente trasladado a Culiacán Sinaloa y precisamente le agradezco mucho en este estudio a Ricardo Sánchez Pérez del Pozo Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión justo para hablar del caso precisamente de Javier Valdés ¿Cómo está Ricardo? Bienvenido Buenos días Te agradezco mucho que estés con nosotros Bueno, aquí lo estábamos ya platicando fuera del aire ¿Qué fue lo que pasó? Porque en un principio se hablaba de un asalto se hablaba también de que lo hincaron que las manos en la cabeza y que después le dieron 12 balazos ¿Qué fue lo que pasó en realidad ese día? Bueno, ese día lo que sucede es Javier sale del periódico Río 12 aproximadamente a mediodía dos o tres cuadras más adelante para incorporarse al boulevard él en su coche en su vehículo un Toyota de color rojo es interceptado por un vehículo Versa color plata color gris y obligado a bajar La parte que se ha se ha especulado sobre un posible robo efectivamente se llevaron algunas de las pertenencias del periodista incluyendo el propio vehículo Toyota ¿Fue para tratar de despistar? Mira, es difícil afinar ese tipo de detalles de esta manera tan contundente lo que sí es posible señalar es que se llevaron cosas de propiedad de Javier sin embargo al día de hoy podemos afirmar que el móvil del homicidio no tuvo una relación con un robo sino con el trabajo periodístico que venía realizando Javier Valdés y los compañeros de Ríodos ¿Qué era el trabajo periodístico? ¿Era algo sobre narcotráfico? Mira, en la fiscalía hicimos un análisis de contexto de todo el trabajo que venía realizando Javier se analizaron más de 5 mil notas periodísticas incluyendo las escritas por él sus libros los trabajos que realizaba en la jornada sus malayerbas también aquellos escritos que tenía en el propio periódico Río 12 y determinamos todas las líneas editoriales que él manejaba y las principales líneas editoriales que dieron alguna luz sobre esta situación fueron las relacionadas con el crimen organizado y el tratamiento que venía llevando Javier Valdés y todos los compañeros de Río 12 de esta pugna que existía entre diversas bandas rivales del crimen organizado en el estado de Sinaloa ¿quiere decir que fue también los responsables parte de algún cártel del estado de Sinaloa? en este momento podemos decir y así como se señaló ya en la audiencia en las diferentes audiencias que se han llevado a cabo a partir de la detención de esta persona que existe una relación de este grupo de personas con la delincuencia organizada principalmente con los que se encontraban basados en el Dorado ahora ya está vinculado al proceso el cual que ha sido detenido en Tijuana trasladado a Culiacán el otro está muerto el otro asesino que participó está muerto según lo que entiendo es un proceso todavía de confirmación para nosotros hacer esa afirmación de manera definitiva no lo tiene claro tenemos que pasar por todo el proceso la persona que pudiera llegar a ser esta persona los restos fueron calcinados y por lo tanto no es posible una identificación visual hay que pasar a otro tipo de identificaciones una vez que que se confirme o se deseche esta información nosotros lo daremos a conocer con total transparencia están en este momento en ese proceso ahora hay una persona todavía que está prófugo hay una persona que todavía cuenta con orden de aprehensión en este caso la fiscalía junto con las diferentes fuerzas de seguridad tanto policía federal como policía federal ministerial están abocadas en este momento a determinar tenemos la ubicación de la persona estaremos en el momento y de acuerdo a la teoría del caso de la fiscalía procederemos en contra de esta persona Ricardo otra de las cosas importantes podemos aquí hacer una división entre autores materiales e intelectuales o hay más responsables de este caso en este momento podemos afirmar que los autores materiales se encuentran identificados hay suficientes datos que nos permiten establecer la línea de investigación para poder continuar con la identificación de los asesinos y de las personas que estén vinculadas intelectualmente a los hechos continuaremos en este tema es algo que si es muy importante destacar o sea aún hay más que la investigación continúa abierta de ninguna manera esta investigación se da por concluida con la determinación de estas responsabilidades y con estos procesos que se dan inicio de manera judicial la fiscalía tiene todo el compromiso y la claridad de poder llegar a determinar a todas las personas que pudieran estar involucradas en estos hechos y llevarlos ante la justicia estos señores son autores materiales los tres que están aquí involucrados son autores materiales ahora yo te hago una pregunta Ricardo porque es por supuesto nos has dicho también dentro de toda esta narrativa que lo hicieron arrodillarse etcétera eso no fue verdad mira la mecánica de lesiones que nos permite identificar la mecánica de criminalística hecha por peritos especializados hicimos una reconstrucción de los hechos en el lugar días después del homicidio nos permiten señalar que las balas las primeras balas que recibe Javier Valdés lo hacen caer de frente no hay una las personas no lo obligaron a encarceler y a dispararle estaba de pie cuando recibe los primeros los primeros balazos y los demás vienen conforme va cayendo hacia el frente con la misma inercia del cuerpo y lo rematan en el piso todavía en el piso recibe oye Ricardo estás preocupado por la situación que viven los periodistas en este país mira evidentemente el año pasado tuvimos un año muy complejo en cuanto a agresiones a periodistas en nuestro país la fiscalía ha establecido estrategias a la fiscalía le corresponde y su función principal es la de perseguir los delitos llevarlos a la justicia estas estrategias han venido dando resultados positivos sin embargo evidentemente hasta que no podamos señalar que hay una impunidad cero en este tipo de delitos no podemos señalar que ha sido 100% efectivo pero ha venido avanzando hay un gran número de órdenes de aprehensión relacionadas con homicidios de periodistas se viene avanzando en los temas de todo tipo de agresiones principalmente en aquellas de abuso de autoridad que son también muy relevantes un número muy importante de agresiones a los periodistas vienen de diferentes tipos de autoridades municipales estatales incluso en casos federales aunque son los menos pero si hay una incidencia en esta materia y bueno mientras sigamos llevando estos procesos ante las autoridades judiciales se sigue mandando este mensaje de no impunidad en todo este tipo de agresiones al día de hoy podemos señalar que tenemos juicios en cursos en estados como Baja California Sur Baja California Norte Quintana Roo Tabasco en San Luis Potosí en todos los estados de la república prácticamente ya tenemos iniciados procesos y se continúa con esta situación muy bien pues Ricardo Sánchez Pérez del Pozo muchísimas gracias te agradezco fiscal muchas gracias gracias y mire precisamente 12 personas resultaron heridas luego de que sujetos armados dispararon en contra de bares de la plaza Río Marina de la colonia Vista Hermosa y en Morelos todo tras una riña en la que se reportan dos heridos de gravedad la comisión estatal de seguridad aseveró que con el apoyo de las cámaras se tiene ya una investigación muy seria para dar con los responsables la reforma para eliminar el llamado fuero de los servidores públicos se irá a periodo extraordinario esto ya que ministros de la suprema corte constitucionalistas y diversos actores políticos pidieron al senado no avalar en sus términos la minuta enviada por la cámara de diputados eso sí todas las fuerzas políticas refrendaron su voluntad de que se elimine el fuero por ejemplo el coordinador de los senadores del PRI Emilio Gamboa aseguró que el actual senado de la república no se irá sin eliminar el fuero es hasta el 30 de agosto cuando la actual legislatura termina sus trabajos un policía municipal y un presunto delincuente resultaron muertos tras el ataque armado en contra del alcalde de San José Tenango Hugo García Ríos y su comitiva todo ocurrió en Oaxaca este fin de semana después la policía estatal desplegó un operativo de seguridad en los alrededores del sitio de la balacera mientras que agentes estatales de investigación acompañaron a peritos en distintas materias encargados de las indagatorias ¿Qué le parece si vamos ahora a la carrera presidencial? José Antonio Meade candidato de la coalición Todos por México aseguró en Tapachula Chiapas que de llegar a la presidencia de la república transformará el estado en potencia aseguró que los retos no le asustan No nos asustan los retos no nos vamos a rajar vamos a sudar la camiseta de aquí al primero de julio y lo vamos a hacer porque queremos transformar Chiapas lo vamos a hacer convencidos de que somos la mejor alternativa los que lo conocemos mejor los que hemos trabajado y hecho equipo por el estado lo vamos a hacer porque queremos ver a Chiapas de pie y siendo potencia Por su parte el candidato de la coalición por México el frente Ricardo Anaya llamó a que se sumen a su proyecto dijo que no se trata de acuerdos cupulares sino de una visión de México Este no es un asunto de acuerdos cupulares es un asunto de que la gente toda la gente buena que quiera sumar en este proyecto se sume independientemente del partido político en el que hayan militado o el hecho de que no tengan militancia partidista En tanto el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia Andrés Manuel López Obrador anunció que en los próximos días se unirán a su movimiento más liderazgos provenientes de otras fuerzas políticas añadió que su movimiento será el ganador Siendo realistas podemos ganar todas las gobernatorias Pero por ejemplo en Guanajuato y en Jalisco está muy complicado va arriba el frente va arriba en Jalisco No es un fenómeno nos faltan dos meses y la gente nos va a dar el apoyo por completo por entero porque no es cualquier elección es una elección para transformar al país La candidata independiente a la presidencia Margarita Zavala hizo un llamado a los ciudadanos para que no voten por Andrés Manuel López Obrador dijo que en vez de apoyar a AMLO la apoyen a ella porque es la única que ha estado arriba del tabasqueño en las encuestas y que le puede ganar la elección El otro independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco estuvo en Jalisco desde donde lanzó varios mensajes en Twitter Acompañó a Alberto Alfaro García en su arranque de campaña Al Tiempo aseveró que es parte del movimiento independiente que cambiará a México Hoy antes del mediodía el INE resolverá una queja en contra del anuncio de la organización Mexicanos Primero En esta aparecen niños actuando como los candidatos presidenciales y hablan de propuestas para la educación en nuestro país para lograr mis sueños no los de los políticos Soy Pepe y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos Hoy Andrés quiero que mi maestro le hagan exámenes como nos lo hacen a nosotros Soy Jaime y que eres escuelas con tecnología y que me enseñen inglés Yo soy Margarita Y bueno en el tweet mañanero José Antonio Meade volvió a mandar un mensaje a López Obrador a través de la red social Meade escribió Andrés déjate de ocupar de mí comienza a preocuparte por ti perderás otra vez quisieras quedarte sin rival pero lamento decirte que ahí viene tu tercer strike Y bueno vamos a ver cuánto han gastado los candidatos sobre todo en internet Ricardo Anaya gastó 46 millones 400 mil pesos José Antonio Meade 15 millones 684 mil 417 Estamos hablando de que Jaime Rodríguez 232 mil pesos Andrés Manuel optó por la radio y televisión con 845 mil 120 pesos y en total de campaña Margarita Zavala ha gastado 484 mil 420 pesos Y bueno ¿Qué le parece si vamos a ver la información internacional con mi compañera Paola Barquín Gracias Paco listos con la información internacional y en los ecos de la cumbre de la península coreana el gobierno sudcoreano informó que Pyongyang propuso ya desmantelar su centro de pruebas atómicas en mayo pero esto lo va a hacer además ante observadores y periodistas extranjeros según explicó la oficina presidencial sudcoreana Kim Jong-un le propuso al presidente Moon Jae-in en el marco de la cumbre que el cierre del centro de pruebas atómicas ubicado en el noreste del país se realice públicamente para subrayar el compromiso de Pyongyang con la desnuclearización En tanto el presidente Donald Trump dijo que se espera reunir con el líder norcoreano en las próximas tres o cuatro semanas Trump afirmó que la cumbre del fin de semana entre las dos Coreas es un paso necesario durante su mitin en Michigan Trump también aprovechó el momento para reclamarle a la Unión Europea por aprovecharse de Estados Unidos en materia comercial Ahora al tiempo el Papa Francisco se dijo optimista por los resultados de la cumbre de las Coreas reconoció el valor de los dos jefes de Estado para trabajar por la paz en la península de Corea Acompaño con la preguera el éxito positivo Acompaño con oración el resultado positivo de la cumbre intercoreana del viernes pasado y el valiente compromiso asumido por los líderes de las dos partes para llevar a cabo un camino de diálogo sincero para una península coreana libre de armas nucleares ruego al Señor Ahora la madrugada de sábado Alfie Evans el pequeño que se encontraba en Estado Terminal en un hospital en Liverpool falleció sus padres y los directivos del hospital se enfrascaron en una disputa legal ya que buscaban llevarlo a Italia para someterlo o un tratamiento cientos de personas se congregaron para lanzar globos en homenaje a Alfie y no olvidar los 23 meses de vida del pequeño ¿Ha escuchado hablar de la marquiña? Bueno es una moda en Brasil bastante sugerente vea de lo que le hablo ¡Bombero! No hay ningún incendio pero sí un ardor infernal que es necesario calmar todas estas mujeres están tomando el sol sin derecho a sombra para conseguir la tan ansiada marquiña es decir la marca del bikini un símbolo estético y sensual en Brasil para lograr que sea perfecta usan cinta aislante para tapar las partes nobles y trazar el diseño deseado la sesión de bronceado dura una hora y hay que ir cambiando de posición para asegurar que los rayos lleguen a todas las partes del cuerpo a cargo de la manguera Claudiano es el bombero más solicitado de esta terraza su agua es esencial para mantener la hidratación así como las cremas y la ingestión de zumos helados y frutas desde que lo vi en las redes sociales simplemente quedé fascinada ahora vengo prácticamente de 15 en 15 días para poder mantener el bronceado perfecto unas 30 mujeres acuden cada día a este templo del bronceado y pagan unos 20 dólares por cada sesión la idea nació hace más de 10 años en un suburbio de Río de Janeiro de la mano de Erika Bronze pero hoy su éxito es tal que el bikini adhesivo no entiende de clases sociales sobre todo después de aparecer en un videoclip de Anita la cantante más famosa de Brasil en la favela ya tenía mi negocio pero esta terraza situada en un barrio obrero funciona desde hace cuatro años y es aquí donde empezó a ganar mucha popularidad los cantantes de funk comenzaron a venir también los famosos de la televisión por otro lado los dermatólogos recuerdan que si no se toman todas las prevenciones necesarias esta fuerte exposición al sol puede provocar graves problemas de salud así que mejor no se arriesguen desde Río de Janeiro se informó Paula Muriel para Imagen Televisión La Marquina tú bonito ¿qué le parece? si analizamos juntos la imagen de imagen y observe usted la cantidad de nubes que cruza del Pacífico hacia el zona oeste del país está relampagueando en Tamaulipas frente a Tamaulipas Matamoros y Ruinosa con mucha nubosidad asociada corriente en Chorro la parte centro con sol ciudad capital estado soledaños tormentas eléctricas y muy despejado toda la parte sur vámonos al norte del país ahí vamos a ver las temperaturas se aproxima un frente frío Tijuana Ensenada Rosarito llegando el día de hoy afectando con lluvia para mañana Mexicali Hermosillo 30-31 Culiacán 36 viento importante Juárez Chihuahua y Durango Torreón 36 San Luis 30 Zacatecas 25 Monterrey con tormentas eléctricas máxima 28 el centro de la nación sol calor y altas temperaturas puede llover claro tarde noche más de la noche Pachuca Puebla Ciudad Capital Toluca y Cuernavaca Aguas León 29 a 30 grados Morelia con 27 Vallarta 30 Colima con 33 en el Golfo de México Matamoros y Reynosa lo mismo que Tampico con humedad muy nublado Veracruz alguna tormenta lo mismo que Tocusto Gutiérrez Viermosa 37 Mérida 34 Cancún 29 a 30 grados pronóstico extendido planeando la semana laboral ahí lo tiene usted prácticamente todos los días con probabilidad de lluvia máximas de 25 a 26 miércoles disminuye ese pronóstico Guadalajara muy buenos días sol calor y altas temperaturas 31-32 tormentas eléctricas tarde noche el jueves Monterrey Nuevo León la Sultana del Norte hoy puede llover hay humedad 32 grados martes, miércoles y jueves con lluvia jueves y viernes final de semana amigos en Saltillo muy buenos días 28-31-30 y esperamos lluvia hasta el próximo viernes con 26 grados amigos en Cuernavaca la ciudad de la eterna primavera hoy el viernes con pronóstico de lluvia máximas de 31-32 y hasta 33 grados para llegar al sureste del país Mérida qué calor 34 pero verá más 37-38 grados miércoles y jueves el viernes la máxima en 36 pronóstico de toda la semana muchísima información con Francisco Sea la infancia es una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas intelectuales emotivas de cada niño pero también es la etapa más molenable durante el crecimiento este es el panorama de la infancia en México en el día del niño en México hay 39.2 millones de niños es decir que 3 de cada 100 mexicanos tienen entre 0 y 17 años Chiapas es el estado que más niños tiene con 39 niños por cada 100 habitantes y la Ciudad de México es la entidad con menos infantes con 24 por cada 100 sin embargo en México no todos viven en condiciones óptimas 3 de cada 100 niños no comen adecuadamente en México el día del niño se celebra desde el 30 de abril de 1924 se busca promover acciones para proteger los derechos de los niños y niñas a sobrevivir aprender crecer desarrollarse y alcanzar su máximo potencial para un futuro feliz así es qué tan felices fueron de niños realmente fue una bonita etapa es más si fuera posible se animarían a vivirla otra vez porque según la ciencia el tipo de vivencias que tuvimos en los primeros años de nuestra infancia serán determinantes para moldear el tipo de adultos que somos hoy en día y la forma en que afrontaremos los retos en la vida así que ¿cómo andan sus recuerdos? la neurociencia ha revelado que a los tres meses de nacidos nuestro cerebro es capaz de guardar información visual durante 10 segundos después de los cinco meses ya somos capaces de reconocer rostros gente conocida y anotar las diferencias entre los objetos y al paso de los nueve meses reaccionaremos a lo que nos asusta y guardaremos esa información por si se vuelve a presentar especialistas como el neurólogo Oliver Sacks señala que durante los dos primeros años de vida si bien no se conservan recuerdos explícitos si hay memorias y emociones grabados en el sistema límbico y otras regiones del cerebro los cuales podrían determinar el comportamiento de una persona para toda la vida según esta teoría si una persona tuvo una infancia feliz y positiva será más probable que de adulto afronte los problemas con esa misma actitud y perspectiva claro esto no significa que si fuimos infelices de niños estemos condenados al fracaso al contrario al ser conscientes de ello podríamos haber encontrado la llave para cambiar de actitud y es que la perspectiva de un niño o niña es fascinante y deberíamos aprender mucho de ellos pues un pequeño está lleno de imaginación en cada actividad que lleva a cabo pone todo su empeño y corazón su capacidad para maravillarse es impresionante pues están acostumbrados a vivir experiencias por primera vez quizá por eso aprenden más rápido y su mente está abierta a cosas nuevas disfrutan de cada momento son ocurrentes y le encuentran el lado divertido a todo por ello les propongo la siguiente tarea durante todo el día y sobre todo antes de irse a dormir intenten encontrar ese recuerdo número 001 de su mente el primer registro de memoria que tengan en cuanto lo ubiquen hagan un esfuerzo por ir más atrás les aseguro que se sorprenderán de la cantidad de información que tenían olvidada una vez que lo tengan analicen qué tipo de recuerdo es y si quieren compártanlo con nosotros a través de nuestras redes sociales pero sobre todo atesórenlo intenten usarlo como una herramienta para ser mejores personas y mientras eso pasa este día del niño hagan lo que más los hacía felices cuando eran niños sin miedos ni preocupaciones es más sin que nadie se dé cuenta vayan al parque súbanse a los columpios bajen a toda la velocidad que tenían en la bici cómanse un helado en tiempo récord disfruten y hoy que seguro los perfiles en redes estarán plagados de fotos de cuando eran niños acuérdense de lo maravilloso que era vivir en esa edad a pesar de todo me ahogo Paco se te atravesó el niño se te atravesó el niño oye cuál cuál es tu recuerdo 001 lo tendrías presente sí creo que en el jardín de casa de mis papás y mi abuela cargando cuántos años tenías híjole no te podría decir como 2, 3 está entre los 3, 4 años hay una teoría que dice que si te acuerdas un poquito más va a ser el grado de inteligencia que tengas me acuerdo cuando salí del vientre materno y dije apaguen la luz por favor esas luces de repente oiga doctor tiene las manos muy frías sí, sí, sí qué está haciendo con esa tijera ya cortó el cordón oiga no me corte oígame no como lo decías en tu editorial estamos haciendo todo menos lo que deberíamos hacer por los adolescentes en el mismo caso están los niños hay que cuidarlos atesorarlos porque de sus recuerdos va a ser el tipo de adolescentes y el tipo de sociedad que vamos a tener les recomiendo muchísimo un libro de Guadalupe Loaesa que se llama infancia es destino en donde analiza la infancia de muchos personajes importantes me impactó porque ves que me gusta mucho el tema de Hitler de Churchill ahí entendí y encontré nuevas cosas sobre la infancia de Churchill que nos explican en quién se convirtió después escribe sobre Gabriel García Márquez sobre Carlos Slim y habla de la niñez de cada uno de ellos y explica un poco cómo se convirtieron en los personajes que después revolucionaron el mundo de una u otra forma Churchill fue siete mesino como dato cultural y además Hitler tenía tan presente la importancia de los niños que gran parte de sus estrategias era empezar los entrenadores de niños porque sabían el potencial que iban a tener para bien o para mal cuando eran adultos Churchill era tan insoportable con la gente que ni su mamá lo aguantó los nueve meses pero bueno cambió el mundo también hacemos una pausa gracias Kike niño Kike nosotros ya volvemos con usted no se vaya camarón crustáceo decápodo macruro de tres a cuatro centímetros de largo parecido a una gamba diminuta de color pardusco y comestible trabajo eventual de poca remuneración persona que tiene la piel enrojecida por haber estado mucho tiempo expuesta al sol el 30 de abril de 1863 hace 155 años tuvo lugar la batalla de camarón fue un conflicto armado entre la legión extranjera francesa y el ejército mexicano cerca de la localidad de camarón de tejeda en veracruz es una de las páginas más gloriosas de la historia militar francesa ya que aquel día se enfrentaron solo 60 legionarios a un ejército de 2000 soldados mexicanos el dato curioso se dice que Francia en honor a aquellos soldados caídos nombró Camerún al país africano que logró su independencia del país galo en 1960 Camerún 7 de la mañana con 32 minutos y así amanece en el centro histórico de León Guanajuato sus calles contrastan los añejos edificios de la época colonial con la moderna arquitectura y amplias avenidas que configuran la imagen de una ciudad en continuo progreso la ciudad del zapato como está la gente de León le mandamos un beso muchísimas gracias por acompañarnos y porque nos ofrece este bellísimo amanecer esa maravillosa ciudad de León y también tenemos amaneceres quieren ver como amanece en nuestro país miren que bonito en Puerto Vallarta por ahí estuvimos el fin de semana y les comparto este amanecer que bello mi México lindo y querido si o no tenemos otro amanecer vamos a ver este nos lo comparte Felipe Luna desde Tuxpan Veracruz muchísimas gracias y una fotografía también ahí del puerto de Veracruz y tenemos el tercero que les presento esta mañana agradezco también a Roberto así amanece al sur de la ciudad de México excelente día niños muchas gracias y gracias también por esta fotografía Roberto ya saben mándenme sus imágenes a nuestras redes sociales y ha llegado el momento de las buenas noticias lo que es una amenaza para la salud como el virus del Zika se puede convertir en una esperanza para quienes pueden padecer cierto tipo de cáncer vamos a conocer esta buena noticia en buenas noticias el virus del Zika que en 2015 provocó alerta en Brasil por sus potenciales efectos nocivos en fetos puede ser usado para combatir tumores cerebrales en niños según un estudio de científicos brasileños que probaron el tratamiento en ratones a los que inyectaron dosis del virus purificado el estudio publicado en la revista Cancer Research de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer revela que científicos de la Universidad de Sao Paulo comprobaron como tumores en el sistema nervioso central de 20 sobre 29 ratones disminuyeron tras recibir dosis controladas del virus en 7 de los roedores del tumor desapareció por completo y el virus también se mostró efectivo contra la metástasis el Centro de Estudios de Genoma Humano de la Universidad de Sao Paulo calificó los resultados espectaculares y dijo que el próximo paso es tratar de pasar a la fase de test en humanos informó Karina Muñoz este día del niño le presentamos un verdadero guerrero un pequeño que con tan solo seis años ya sabe lo que es luchar por su vida se enfermó de leucemia tres años estuvo luchando obviamente con su familia al lado y bueno la asociación aquí nadie se rinde de Laura Vidales hace unos meses le ayudó y su hermanito de tres años le donó médula ósea hoy Jesús ya venció a la leucemia por eso ellos son nuestros rifados del día y aquí le rendimos un homenaje hola soy Jesús tengo seis años me enfermé a los seis años leucemia se me hinchó la boca mi papá casi se desmaya me hicieron las reacciones que me hicieron vomitar pero tuve en el año pasado me hicieron un trampante de media ósea no podía salir en la unidad un cuarto pero grande papá se quedaba todas las noches conmigo mamá todo lo iría conmigo se ponía un gorro unas botas y una bata azul mi mamá se veía como una chorata mi papá siempre me dijeron que me iba a curar me echaron muchas ganas que pa' que era que pa' que era pio salera podía jugar con mi hermanito Mau mi hermanito fue mi llonador lo que era mucho porque también fue muy maliente cuando vamos a los laboratorios le sacan sangre cantamos la canción saca sangre saca sangre me hace sentir mejor me hace ir a volar a la calle a parque al cine ando para arriba y para abajo me siento como un guerrero ya me hicimos la enfermedad mire hoy es el día del niño y regularmente este día debería de ser feliz para todos los niños y para los papás también para que ellos pudieran estar juntos para que pudieran estar jugando para que pudieran estar creciendo y además de todo alimentando su relación para que cada día se hicieran más fuertes yo que he estado cerca de este tipo de casos los casos en donde se habla de la custodia y de la patria potestad de los niños le puedo decir que cuando una pareja se separa y se acaba el amor la peor de las ideas es agarrarse a niñazos de verdad que empiecen a pelear por los niños y sobre todo cuando una parte quiere aplastar a la otra y sobre todo cuando una parte tiene a ese hijo o esa hija y empieza a hablarle mal de quien toda su vida será su padre o su madre es de las peores ideas no tiene usted idea el daño que le están haciendo a los niños ya lo estábamos diciendo hace un momento infancia es destino y hay padres que no entienden de verdad que haciendo esto le van a destruir la vida a sus hijos y les están destruyendo la felicidad y la seguridad en sí mismos mire esto si es un reclamo es un reclamo a las autoridades jurisdiccionales a buscar un poco su sensibilidad porque no están hablando de restituir una herencia no están hablando de la clausura de un inmueble están hablando de la vida de los sentimientos del corazón de las lágrimas de un padre y de un hijo de una madre y de una hija realmente esto es tremendo porque aquí habría que echarle la culpa sí a jueces que no tienen la sensibilidad a una legislación que es una basura también por supuesto a un sistema judicial en donde las cosas tardan muchísimo a muchas autoridades a veces también que están del lado del poder ejecutivo que interfieren en esto porque tienen amigos o tienen intereses y esto se vuelve una mierda perdóname que lo diga así porque hablamos de nueva cuenta de lágrimas estamos hablando de vidas estamos hablando de amargura estamos hablando de crear odio en alguien que lo que tendría que tener en su corazón es amor y mira nos visitan integrantes del colectivo mil pelotas para ti que es integrado por padres y madres de familia quienes se han visto impedidos por sus exparejas de convivir con sus hijos menores de edad voy a saludar primero a Isabel Cristina Sánchez que está aquí ¿cómo estás Isabel? Hola ¿qué tal? Gracias por acompañarnos con el gusto de tenerte aquí vamos también a saludar a Ariadna Patricia Magallán ¿cómo estás Ariadna? Hola bien gracias y bienvenida está también con nosotros Alfredo Salomón ¿cómo estás Alfredo? y Octavio Maya que usted lo conoce es nuestro experto en cine pero que también pues bueno está viviendo esta lucha cuéntame un poquito empezamos contigo cuéntanos un poquito tu caso particular rápidamente y qué es lo que has encontrado por parte de las autoridades bueno yo llevo en juicio nueve años mi hijo tiene diez años mi hijo tiene diez años su papá lo retuvo cuando tenía un año dos meses y a los dos años nos dicen que él está dentro del espectro autista entonces para mí a pesar de que he tenido convivencias porque afortunadamente tengo un juez pues bastante consciente a pesar de las convivencias yo creo que todo el mecanismo y todo el sistema judicial hace que todo se retrase entonces es increíble que tenga nueve años viendo a mi hijo en un centro de convivencias y el centro de convivencias este no tenía espacio para un niño discapacitado digamos hasta hace recientemente unos siete meses que por fin en derechos humanos nos ayudaron para que mi hijo pudiera pudiera convivir conmigo de una manera más pues más normal aunque no tiene nada de normal convivir en un centro de convivencias pero pues sí este estos el tiempo que se tarda uno en juicio o sea mi hijo no ha tenido mamá nueve años además doloroso porque llegas a ese centro de convivencia hay que esperar la buena voluntad de la otra parte de que se lleve al niño si no lo lleva pues de verdad todo lo que se preparó para ese día porque yo sé que todos ustedes lo ven con una ilusión tremenda no sirve de nada cuéntanos un poco tú Alfredo bueno pues en mi caso es de ya prácticamente cinco años mil setecientos setenta y siete días son prácticamente cinco años y pues también una serie de denuncias falsas que es lo más común y pues sin sin poder ver a un hijo que dejé de ver a los seis años y que ya tiene diez años cuatro años cuatro años sí pues te pierdes prácticamente la mitad de su vida y pues en realidad en el tribunal pareciera que el tiempo no pasa ¿no? podríamos quedarnos otros cinco años más entre denuncias y falsas denuncias y bueno como ideas que no se cumplen ¿no? plazos que no se cumplen Ariadna además de todo esto lo estaba yo comentando acompañado de las dosis de odio ¿no? que la otra persona que la pareja le da a tu hijo a tu hija y entonces llegas a ese centro de convivencia y lo ves extraño porque dice no es que tu mamá no te quiere o tu mamá ha sido mala tu mamá se hizo esto tu mamá se comportó de esta forma es una crueldad lo que le están haciendo los mismos papás a sus hijos esto creo que definitivamente está tomando dimensiones importantes en la sociedad y como papás pues es nuestra responsabilidad y nuestra obligación darle una buena educación a nuestros hijos y si les estamos fomentando odio a nuestras propias familias a la propia mamá al propio papá pues creo que estamos perdidos como sociedad ¿no? sobre todo un tribunal con falta de sensibilidad también por supuesto ¿no? sabiendo que los mismos jueces magistrados son papás y mamás y no resuelven los casos de manera puntual y con inexplicidad Octavio y lo hemos platicado tú y yo muchísimas veces aquí además también tiene que ver el sufrimiento de ese hijo o de esa hija porque se da en la realidad a veces porque esto de verdad es una pelea agarrarse hijazos y otra vez porque además de todo el niño quiere estar con su papá quiere estar con su mamá y creo que aquí toques un punto muy importante creo que no se respetan los derechos de los niños creo que el común denominador de lo que de lo que tenemos todos los papás hombres y mujeres porque es una cuestión que no tiene género es el no respeto a los derechos más fundamentales de los niños hay principios básicos para la autoridad donde es la alimentación es la educación pero también la convivencia y también los maltratos que están recibiendo ahora cuéntenme un poquito de esta de esta este performance por así decirlo de este colectivo que son mil pelotas ¿cómo se llama? mil pelotas mil pelotas para ti ese fue el hashtag pues tratamos de reunir a la mayor el mayor número de papás en frente del tribunal y dejamos una pelota como esta cada uno hicimos este ejercicio de un lado poner como el número de días o el reclamo y del otro pues un poco el nombre de nuestro hijo y algún mensaje de amor lo que queríamos era precisamente llamar la atención y decir que hoy que es el día del niño no vamos a poder entregarle este juguete o este regalo a nuestros hijos porque no los vemos ¿cuántas personas se han sumado a esto Octavio? están cerca de mil personas en la página de internet y se están sumando hay que decirlo que esto es un esfuerzo que se ha sumado gente de Veracruz de Tamaulipas de Chihuahua de Jalisco de Baja California y se siguen sumando claro ahora estoy seguro Isabel que el día de hoy nos está viendo el presidente del tribunal que nos están viendo miembros del consejo de la judicatura ¿qué les dirías? pues que tenemos que hacer un esfuerzo en común que tenemos que hacer equipo desde nosotros los papás pues los jueces magistrados las personas que están a cargo de los centros de convivencia de los peritajes etcétera todos en equipo tenemos que cambiar esta situación porque si no la sociedad mexicana va a acabar en la basura de verdad porque son los niños del futuro o sea los ciudadanos del futuro los que van a tomar decisiones y realmente los derechos de los niños están por encima de los de los papás y no los toman y no los toman en cuenta entonces yo creo que es muy importante que pues trabajemos todos en equipo y hagamos un esfuerzo por cambiar las cosas para bien ahora aquí hay dos partes no nada más está la autoridad jurisdiccional sino también está el otro el esposo la pareja el exesposo el papá ¿qué les dirías también? te están viendo y yo creo que muchos papás están viendo aquí que sean realmente conscientes que si aman a sus hijos les den la libertad de decisión la libertad de amar también a su familia que no los hagan prisioneros de los odios de los egos y que ellos también aprendan que fueron niños y que definitivamente no les hubiera gustado vivir en la misma situación por supuesto yo nada más les quiero decir una cosa por supuesto yo no soy autoridad jurisdiccional no soy juez no conozco el caso de cada uno de ustedes no conozco el expediente por supuesto yo lo único que hago un llamado es a la sensibilidad por parte de la autoridad jurisdiccional y por parte de los legisladores nosotros podemos tener una legislación que de verdad mantenga a esta cantidad de padres y sus hijos si hay razones yo estoy de acuerdo si hay que tomar una precaución estoy totalmente de acuerdo hay veces que hay gente mala eso me queda perfectamente claro pero lo único que le pido al tribunal lo único que le pido a los jueces lo único que le pido a los jueces de toda la república mexicana que son en materia familiar que de verdad honren su compromiso de impartir justicia dice la constitución que la justicia es pronta y expedita nueve años cuatro años siete años eso es pronto y expedito por favor de verdad hoy en día del niño yo de verdad los quise invitar esta es su casa y vamos de verdad aquí a acompañar su lucha y la que sea justa la lucha que sea justa creo que la debemos acompañar todos como sociedad porque le estamos haciendo mucho daño y después vamos a tener niñas niños resentidos que además de todo creen que quien los debe de cuidar es quien más los atacó esto creo que es de verdad una mezquindad también para los padres para las madres que están de verdad porque lo odian porque les puso el cuerno porque anda con otro porque no es la lana de verdad son sus hijos son sus sentimientos y es su corazón pero bueno muchísimas gracias por estar gracias y que les parece si me acompañan vamos a sale el sol a quien vamos a saludar el día de hoy paulina mercado mi hermana querida buenos días buenos días oye que es cierto todo lo que acabas de decir ahorita en relación de los niños justicia antes que nada felicidades a todos de verdad por llevar y poner esto siempre sobre la mesa y hablando un poquito de las cosas que vamos a poner sobre la mesa vamos a hablar de las relaciones tormentosas que tenemos por qué las tenemos y cómo llegamos a ellas Mario Guerra tiene el tema muy bien puesto Paco oye y hablando de relaciones complicadas Paquito yo te pregunto ¿fuiste un niño feliz? yo fui un niño feliz mírame por eso pregunto crecí rollizo oye fíjate que viene la tía Roxy vamos a ver justamente de estas heridas internas que todos traemos para sanar nuestro niño interno ¿qué te parece? me parece bien ahí está ¿qué signo eres Paco? Tauro por supuesto estamos a poco de mi cumpleaños se aceptan dólares relojes caros y de ir ¿quiénes iríamos a la fiesta? pues el que quiera el que lleve a partir de 5 mil euros el invitado ¡ay! ese día creo que tengo cosas que hacer pero no te preocupes hablando un poco de tu Tauro Raquel y Tec nos van a decir exactamente cómo te deparan los astros todo lo que va a suceder justo en tu cumpleaños ten cuidado oye Paco también viene el grupo juvenil del momento o sea de nuevo va a estar aquí en vivo y en directo en sale el sol así que no se lo pueden perder se escucharon gritos y se aventaron chocas oye aquí si se oyen gritos ¿verdad? y espérate que lleguen oye escucha mira Cristian acá los esperamos a las 8 de la mañana Paco gracias Pau les mando un abrazo buen día nosotros vamos a hacer una pausa por supuesto esto es Imagenoticias llegamos tercera tercera llamada para Deportes el portero Guillermo Ochoa atajó un penal en la victoria de su equipo tres goles por uno ante el Gent con este resultado el estándar de Lieja que es el momento en que ataja la pelota se mantiene en la tercera posición con 36 puntos 35 puntos a dos del Andermich y por otra parte el delantero también mexicano Irving el Chucky Lozano ¡ah! ¡qué susto! resultó le sonó en el partido donde anota el empate a tres vean nada más al momento que clave el gol cae de costilla con la costilla cae en la portería en el tubo de la portería el Chucky Lozano puso el primer tanto también a favor del PSV al minuto 10 encuentro se lastimó el hombro por una caída y bueno está en veremos la selección mexicana también está pidiendo un certificado médico de lo que le pase a Chucky pero cuando se mueven tanto es porque no tienen tanto dolor cuando sí se quedan quietecitos es cuando de verdad les duele pero bueno el Porto se acercó al título al derrotar 1-0 al Marítimo con gol de Musa Marega y se alejan a cinco puntos del Benfica que se ubica en segundo lugar Héctor Herrera fue titular Jesús Corona entró de cambio y Diego Reyes se quedó en la banca pero bueno ahí van ahí van por otra parte Giovanni Dos Santos anotó un gol en la derrota de su equipo el Galaxy de Los Ángeles tres goles a dos al New York Red Bull el equipo californiano ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos van bomba bomba bueno y nos felicidades a Juan Fabricio felicidades Pedro Rangel ya gracias adiós y a Camarón y ya volvemos que afecta más a los niños le presento el resultado hasta este momento mala calidad educativa 17% inseguridad 16% violencia intrafamiliar 67% siguen participando durante todo el día y feliz día del niño ¿verdad Paco? ¿te acuerdas cuando eras niño? no sé pero ¿y tú viste infancia? tú apoya a tu selección mira Paco ¿cómo se llama Troy McClue? Troy McClue soy Troy McClue usted me puede recordar de la época de la bíblica ponte la verde sí oye porque si hoy no juega a la selección México eso previo al mundial luceito luceito se puso las prensas de luceito bye ay señor Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 a.m. participa en Imagen Televisión